Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva sopladora DV186, un modelo ergonómico, compacto y ligero de la plataforma de 18 voltios. Este equipo cuenta con una boquilla alargada que ayuda a concentrar el aire en una zona específica ayudando a la comodidad del operador. Ofrece una velocidad máxima de hasta 116 millas por hora, haciéndole ideal para limpiezas de hojas y polvo. Esta herramienta es considerada una dos en uno, ya que posee el modo sopladora y el modo aspiradora. La herramienta cuenta con tres niveles de velocidad ajustables por medio de esta palanca y posee una velocidad variable por medio de gatillo para poder ajustar el flujo de aire acorde a la necesidad del operador. La DV186 es una herramienta que cuenta con un bajo nivel de ruido. Es ideal para trabajar en hotelería, centros comerciales, hospitales, entre otros lugares. Con una batería de 5 amperes podemos llegar a trabajar hasta dos horas de uso continuo. Esta herramienta inalámbrica tiene cero emisiones, lo cual la hace 100% amigable al medio ambiente. Espero les haya gustado este video. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, nuestra página web y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Hasta la próxima.